Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá De hecho este es perfecto el color de esta mascada Me gusta, este va a ser el rango alto más Bueno yo creo que debe haber un rango más arriba de mascada Que va a ser la mascada invisible Ok Que obviamente no más los que están en el rango más alto pueden ver Pero abajo de esta Hacemos la amarilla Amarilla con verde Hacemos unos calzones mágicos, estaría chido Los mormones le atinaron ahí algo Bikinis Pero por ahorita una mascadita morada esta es para Este El podcast Me gusta, para los patreons O para jerarquías Ya estamos grabando ahí, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias del Más Acá El lugar en donde cada semana les platicamos lo que está sucediendo En el futuro, presente, pasado, copretérito Con todo lo que tiene que ver con lo macabroso, lo espeluznante El post-preterito ese sí no El post-preterito que se va a dar la mascada Sí, la neta somos anti-post-preterito Fuck you, post-preterito Sí, ese se acabó en los cincuentas Ya, hay que rehacernos Dicen que huele mal Y pues, Borre, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué está sucediendo en el mundo oculto? ¿Qué está sucediendo atrás del velo? Joe En nuestro mundo Lolo La gente está muy loca What the fuck Neta, güey Notas macabrosas Pues ahí les va, güey Vámonos a Ohio ¿Sí, güey? Resulta, güey, que Imagínate ir manejando en la carretera De Ohio a Colorado, güey Vas manejando en la carretera, güey Y de repente ves que un trailer, güey Bueno, o sea, un remolque Traía una caja gigante Este Que pues Capta la atención de todas las personas Por la leyenda que está Escrita en la caja, güey ¿No? Esto está Cabrón, güey La leyenda dice Caution Precaución Capture Sasquatch ¿Sasquatch capturado? Sasquatch capturado, Simón En Spanish, ¿no? Güey, yo hubiera aplicado un Fast Furious Y libero ese Sasquatch, güey, ahí Güey, yo también haría lo mismo Pero hay que Como que a veces Es esconder las emociones Y pensar ¿Realmente alguien transportaría Un Sasquatch de esa forma, güey? Con un anuncio que dice Precaución ¿Sasquatch capturado? No, primero consigues un bocho, güey Y le quitas los asientos Para que quepa, güey Porque nadie sospecharía Que hubiera un Sasquatch en un bocho, güey En un bocho, güey Ajá O en la cajuela Se ha acostado desde la cajuela De enfrente Porque los bochos En la cajuela de enfrente Hacia atrás, güey Ándale Entonces, pues Resulta, güey Que Pues Sí tenía un Sasquatch Esa caja Pero era un Sasquatch Mecánico, güey Como un animatronic De Disney Ajá Este Sasquatch Es de siete pies de altura Tiene los rasgos Dos metros Sumamente Casi un Shaquille O'Neal Casi un Shaquille O'Neal Casi un Shaquille O'Neal Pero el vato O sea Neta, güey Ves la foto Y está Súper chingón diseñado Parece un Sasquatch Así realmente, güey ¿Y lo venden como sexto, güey? No Este Depende O sea Es que no les han hecho la oferta Adecuada, güey Es que no han leído Yeti or not, güey El calzagrande Tienen que juntar Yeti or not Con este, güey Y esa estatua, güey El arrastra pollas Y el foco Va caminando Deja, güey Sino una zanja, güey Pues resulta que este güey Es diseñado y construido Por el equipo de Unit 70 Studios En Columbus, Ohio John Warren Y Shari Peterson Son los que llevaban Este Sasquatch En el camión Se pararon en una Como en un Restaurancito de paso De esos gabachones Y este Me dio mucha tristeza, güey Es que obviamente O sea Lo hicieron para Captar atención Y lo grabaron, güey O sea, fue de Podía haber sido Un trailer normal O cualquier cosa Un remolque normal Y la gente De hecho Mira, alguien va remolcando Lo que sea, güey De hecho Estados Unidos Es la carretera De seguro Llevan víctimas De asesinatos De una serie, güey Bueno, pero Imaginémonos ahí En el restaurancito Este Tiende Betty Te está sirviendo café Y te ofrece Un pie De la casa De carretera Hermosos Y le hacen una entrevista A los medios Y le dicen Oye, ¿qué onda? ¿Qué pensaste con esa caja? Y dice Que me dio mucha tristeza Tengo trabajando aquí Un chingo Pero Nunca me ha pasado Algo emocionante Y esto es lo más emocionante Que ha pasado ¡Ay, Betty! Por eso estoy trabajando aquí Para que me pasaran Cosas emocionantes Y esto es lo primero Que me pasa después De 15 años, güey ¡Wow! Sí, güey Vamos a Betty Entonces, pues La pregunta del millón Es a dónde llevan Este Sasquatch, güey Pues lo llevaron A Sasquatch Outputs By Bailey Que es el museo Del Sasquatch, güey Y uno sabe Que existe esa madre, güey Me metí Cuesta Cinco dólares la entrada Los niños Dos cincuenta Y este Los menores de cinco Entran gratis Pero es un museo, güey Y tiene muy buenas críticas Así de que ¡Wow! Desde que entras ¿Dónde está? La atmósfera En Ohio Columbus, Ohio ¿No nos mandaron fotos De ese, güey? A otro museo No me acuerdo, güey De hecho, esta carta Que tienes aquí, güey Aquí en esta hielerita Que tenemos acá abajo Me metí a la merch A los souvenirs ¿Y es de ahí? Y es de ahí, güey Viene esa foto Y luego una Del estado de O sea, el Bigfoot Pero con la bandera Del estado de Ohio Ok Sí, sí Y una camisa Una playera Que dice algo así I saw the Sasquatch Algo así Por el estilo Simón, pero se ve bonito El museo, güey Y está ambientado Y hay tours nocturnos Así como de Vengan de noche Y la ambientación Los va a hacer Querer ver más Al Sasquatch Tenemos que ir a ese museo Y tenemos que tomarte Una foto Agarrándole el trasero A Sasquatch Otra cosa bonita Que se me hizo, güey Es de que toda la gente Que ha tenido encuentros Con Sasquatch O con algún tipo De Sasquatch Puede mandar su caso ahí Sus fotos Sus documentos Sus videos Si ha hecho videos Y ellos los revisan Y les pueden decir Si son auténticos Si son fake ¿Mierda? Ajá, sí Hoy vi No sé si ven en tus notas No quiero spoiler Pero vi una foto Tomada en 1890 y algo De un Sasquatch muerto, güey Ah, no, no, no Apenas iba a preguntar Una foto en 1898 Cómo lograron que posara Por tanto tiempo No, estaba muerto Está muerto, tiró en la nieve Pero nomás la vi ¿Tiene una nievecita? ¿Eh? ¿Tiene una nievecita o cómo? No, estaba muerto en la nieve No, no traía un con un nieve No, sí, un lado ¿Y qué del lado? ¿Limón? ¡Hombre! Estamos ahí Se metió al Dairy Queen Nadie le dijo que tenía cacahuates Es alérgico a los cacahuates Y se nos murió ahí Era mi compa Le decíamos el Rafa Se le cerró la garganta ¿Sabes el tamaño de la garganta? Si el pie está grande Imagínate la garganta, güey Esos gües pueden hacer Deep Throat, güey No pueden, güey Pero sí, güey Este, pues es un sasquatch falso Pero sí hubo mucha gente Que subió en las redes sociales No, es un sasquatch real Es la réplica de un sasquatch Pero no es un sasquatch Es como el T-Rex Que ves así con piel en el museo No es un T-Rex falso Están representando un T-Rex Exactamente Y pues vámonos a Polonia Polonia, Polonia, Polonia Dijo alguien en 1930 y algo ¿Por qué? ¿No sabes cómo empezó Hitler? Ah, ya, güey No, culero, güey ¿Por qué haces eso? ¿Eso le dijeron, güey? Sí, sí Bueno, pues esto fue 30 años después En 1960, güey De los 40 Ajá, 20 y tantos No, no, no El caso no es de 1960 Pero el rollo es de que El arqueólogo Waldemar Schmielewski Este Este güey encontró En Polonia En 1960 Una cueva Que lleva por nombre Túnel de Wilkie 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 Finch es nombre raro Pero bueno Pues resulta que hace poquito Un grupo de arqueólogos Estaba investigando la cueva Y encontraron el cuerpo De una niña Con un finch En la boca Un pájaro Finch Ajá, los finch Ajá Lo encontraron con la boca, güey O sea, es un cráneo Y adentro tiene un cráneo De un finch Es un cuerpo completo Oh Ajá Este Tiene por lo menos Unos 300 años De antigüedad Del cuerpo De esta niña O sea, es prácticamente Reciente Ajá Y a los arqueólogos Toda esta pregunta Se les hace Bueno, toda esta cuestión Se la hace muy rara, güey Porque dicen que El rollo Es que las condiciones Del entierro Eran así como Ah No No adecuadas Para los tiempos De cuando en Europa Se enterraban los cuerpos En cuevas Ok Porque se dejaron hacer Esa práctica Ajá Sí, se dejaron hacer Esas prácticas Y se empezaron a implementar Los cementerios, ¿no? De alguna forma, güey Y este Los Ok, dejaron tiempo Atrás ese rollo Y resulta que el cuerpo Era de una niña Que tenía de 10 a 12 años Pero ellos Siguen sin saber Por qué Trae el finch en la boca Ya que han encontrado Otros cuerpos Y ninguno los trae, güey Porque cantó, güey Y los narcos La ejecutaron, güey Es una señal No, les cortan un dedo, güey Acabo de que pusiste dedo Y este Se cree que tenía Una enfermedad metabólica Y por eso le pusieron el pájaro No entiendo ¿Qué tiene que ver eso? Ya hablando en serio Creo que sí tiene que ver el contexto De que creían En esa época En Polonia Que representa el finch De hecho, ahí va Ah También piensan Que en algunas culturas Los pájaros son similares A las almas de los niños Entonces puede ser que Pues lo hicieron por esto Pero Lo que Lograron Es que nunca Digo, lo que descubrieron Es que nunca se enterraban Seres De otra especie Junto con los humanos En estas cuevas O sea, se les hace muy raro, güey Que esta niña Sí tenga un finch en la boca, güey Sí, y es a lo que iba Porque muchas culturas Creen que los pájaros Se llevan las almas Y todo esto O lo mejor este Era un pájaro Que dijo Ah, mira, ¿qué es eso? Lo sé que había atorado Como el güey que se murió Ahí adentro del dinosaurio Ya no pudo salir La niña Sí, güey Dijo, ah, mira ¿Qué es esto? Vamos a ver si no traía comida Acá adentro, güey Se murieron los dos No han estado ¿Qué año fue? ¿Hace 300 años? 300 años, güey Otra vez es un badía De hace 300 años Que dijo, güey Le voy a poner este pajarito Y en 300 años No van a saber qué pedo Como caca de búho, güey Como cuando en la sierra Dejé un altar ahí pagano Y todo para asustar a la gente No mames Yo te vas a asustar Cuando fui a acampar Ay, güey Lo mejor es que luego supe que fueron Y luego se asustaron Y luego lo destruyeron, güey Esa fue su reacción Ajá Como adultos Ajá Fue ver un círculo de piedritas Con un pentagrama Y unas esculturas de madera Que hice Y su función fue Brujería, destruyalo ¿Por qué está haciendo ellos Como adultos Lo destruyeron Cuando tú como adulto, güey Pusiste esa madre para empezar ¿Yo qué? Ajá Pero yo como adultos Yo le tengo miedo A una bola de palitos Y una estrella de piedras En el piso Por eso digo como adulto Porque son adultos Es gente adulta Porque nunca has tirado legos Y le tiene miedo a A piedritas Hechas círculo Bueno No mames Yo te imagino Ahí en el bosque Así Ya vámonos Pero cumplió, güey Se cumplió como Cuatro días No hay nada que hacer Más que pensar En cómo asustar a la gente Pues este También Se le hizo muy raro, güey De que Al parecer el pájaro Cuando se ingresó a la boca De la niña Estaba vivo Te digo que se quedó atorado ahí, güey Ajá Sí La niña ya estaba ahí Ya se había muerto Porque era Polonia Hace 300 años Sí Y pues la gente se muere, güey Y nomás llegó el pájaro así De, ah, güey Tengo hambre A lo mejor esa niña Comía semillas Voy a ver qué pedo Y vale madre, güey Sí, pues Dicen que Y está raro Porque el pájaro polaco Por el lugar No entra por la boca Depende Tal vez le escupió primero Depende de qué te guste Lo lubricó a escupitajos, güey Ask to mouth Ask to mouth Ok, bueno No, pero ahora que si estaba vivo ¿Será posible que le cosieron los labios? Pues no sé, güey O sea, lo metieron vivo y le cosieron los labios Si no hubiera volado Ajá, porque si dicen que Se les hace raro Porque esas civilizaciones No enterraban Seres vivos, güey O sea, bueno No los metían a Porque las cuevas eran como Sus tumbas Esperaron a que se murieran Y luego ya los enterraban Sí, güey No era así como que común De que échalo ya a la cueva Qué bueno, güey Cuando enterramos a nuestros muertos vivos Un desmadre Nos dimos cuenta como especie Que mejor hay que entrar a los muertos muertos Ya se relajó todo el pedo, güey Y pues resulta que dijeron No, güey Pues la neta Este caso no tiene explicación aún Tenemos que seguir investigando Para poder darle una lógica Necesitan conocer la cultura Digo, mi pregunta ahí es ¿En realidad tienen que seguir investigando? O sea Pues Pues ya nomás se queda inconcluso Ya no sabemos qué pedo Y la neta Si descubrimos qué pedo Nada más es para que un güey Pueda dormir bien Pues sí Sí, güey Yo también me quedé poquito Yo me voy a punto a esta lista De quiero dormir Pero sí No, pero sí Le pudieron haber cosido los labios Con el pájaro adentro Por un símbolo Y ahorita ya no tiene labios obviamente Pero Wow De hecho trataron de Descubrir la causa de la muerte, güey Y No encontraron causas, güey Se llama Hace 300 años Puedo haber sido cualquier cosa En caso de muerte Pues dejó de vivir Sí Y ya Vivió hace 300 años Ayúdenme Puede haber sido un árbol no domesticado Que en esos tiempos Andaban por todos lados Matando gente, güey O una hormiga O alguien les tonó en la cara Y le dio tétanos Ajá Pues sí Pero pues bueno Vámonos a Seth Gley West Midlands Inglaterra, ¿no? Supone que es esa madre Sí, ¿no? Supone, güey No sé, güey Porque hay Midlands en Texas No, pero este es Seth Gley Ya Seth Gley En el West Midlands Pero pues este Ahí, fíjate, güey Yo no sé si ustedes, güey En su frac, güey O en su colonia Tienen un grupo de Watts O un grupo de... Sí, pero yo no estoy En la que está Estania Ajá, pero es de lo más molesto, ¿no? Son así como que Intensos todos, güey Mandan bendiciones Ajá, y luego Güey, a mí me tocó estar En un grupo donde real Se cantaban tiros así De te van al parque, puto Y se van al parque Y yo sí llegué a ir dos veces, güey La neta A ver qué pedo, güey Pero me iba a agarrar Creo que ahí se nota En la zona en la que vive cada uno O sea, me da Le mandan bendiciones Y a ti te mandan invitaciones Para que vayas a ver un tiro, güey Sí, güey Pues el rollo es que apareció Un letrero, güey Que castiga a un consejo local Por no detener Las abducciones, güey ¡Oh! ¿What? Sí, güey Nos están abduciendo Y nadie hace nada Exacto, güey Se están preocupando más Porque a qué altura Cortamos el pasto ¿De qué sirve? Si a todos nos va a llegar Una pinche Un alien a quemarlo Y te va a llevar A ponerle circulitos Ajá Pues el letrero decía Tres abducciones extraterrestres Te faltó el cito Ah, y cito Ajá Pero es que yo digo Ah, sí Y se hache mi madre Si no dijo así Pero bueno Tres abducciones extraterrestres Aquí en una semana ¿Cuándo va a ser algo El ayuntamiento Y el consejo local? Es un letrero, güey ¿Cuándo, Espinosa? Eh, yo no sé Güey, yo lo veo más Como un viejito Aprovechándose de Que no quiere que pasen A su territorio O algo así No, eso va a traer gente A tu territorio, güey Yo sí lo veo como alguien Que está preocupado Güey, si tú pones En un lugar aquí a Abducen Se te va a llenar de gente Si esta casa Este terreno está embrujado Se te va a llenar de gente Es cierto, güey Esto es alguien Que verdaderamente Está preocupado, güey Ajá Si no lo había pensado así, güey Y por ahí anda Rendlesham Y todas estas cosas, güey Ajá ¿Quién sabe quién puso ese letrero, güey? Los hombres Está ahí Chris Pee Andamos secuestrando, perros Cuídense Cuídense el ano Los vamos a tocar, güey Acá no Pero bueno El consejo local Este, dijo Y cito Acento de amor A ti no te sale Alguien dígame, por favor Bueno Definitivamente está sucediendo algo Con la actividad ovni En West Midlands Pero nadie lo confirma Nadie se atreve a decir Que está pasando Son ingleses Pero en cuanto a las abducciones No estoy tan seguro de eso O sea, si hay ovnis Sí Pero no está seguro Que se están robando a gente Ajá Sí, mon O sea, si andan aquí Pero nunca se han robado a nadie Sí, güey, no Fantasma, serés un pendejo Pero hay mucho ovni, ¿no? Güey, eso le da más credibilidad Al letrero, güey, ¿no? Así de que, güey, güey El ayuntamiento Y el consejo local No quiere que sepamos nada, güey Yo quiero eso, güey Yo quiero eso Que esos tiempos donde Ey, un vampiro está matando A los vecinos Y nadie está haciendo nada Y te juntabas Y planeabas Y hacías antorchas Y todo el mundo Hacía estacas, güey En vecinos Enseñabas a los niños A hacer arcos Y ahora nomás sería Hay un vecino matando gente Cancélenlo en Twitter Se arman con tiralilas, ¿no? Va a chingarlo Pero pues sí, güey Es el caso de ese misterioso Letrero, güey O sea, ni siquiera Hay abducciones de por medio Como testigos Pero hay un letrero Que están ahí Pero alguien está preocupado De a de veras De que ya abdujeron Abdujeron a tres personas Y güey, me quedé tripeando Con este ruido De que no serán O sea, no serán una familia A la que están abduciendo Específicamente Por todos los capítulos Estos que hemos hablado De que en los aliens Piensan que hay elegidos Y la chingada, ¿no? Bueno, la gente dice Es que hay elegidos Más bien, la gente cree Que hay elegidos Probablemente Le dan un valor intrínseco Que tal vez no existe A mí lo que se me hace Interesante es que sí Hemos hablado De como el decir Que te abdujeron Y todo eso Te lleva al ridículo Ahora imagínate La cultura inglesa Que todo les da vergüenza Y son súper propios Y todo Yo creo que nadie Quiere hablar abiertamente Pero también Qué huevos de los ingleses De pedir que les regresen Algo que alguien más Se llevó, ¿no? Claro Primero regresen Todo lo que se han quedado Pues sí, güey Esta es la historia De Sedgley West Midlands En Inglaterra Y pues vámonos A Bueno, ahorita les digo Dónde Pero Resulta que En Mansilla de la Sierra Vámonos allá Mansilla de la Sierra ¿Dónde está Mansilla de la Sierra? Por ahí Cerca de un Oxxo, güey De seguro hay un Oxxo Estoy cerca, güey Estoy totalmente seguro, güey Estoy totalmente seguro Que no estás equivocado, güey Pero pues bueno Este Bueno, pues resulta que Ahí en la En Mansilla de la Sierra Está un culto, güey Que se llama La familia Arcoiris ¿Has escuchado hablar de este? No Por favor Dime que es un culto Súper fabuloso Encho Que se lo pasan tirando rave Güey El rave está a un lado, güey Que yo me imagino Que se han de tirar rave Sin drogas Pero ahí va Pues estos güeyes Este son Alrededor de 200 campistas, güey Que traen la ideología De los 70's Así medio hippies Son el rollo, güey Y son nudistas Entonces andan desnudos Ahí, güey Cabrón En este pedo, güey Y practican sexo Al aire libre, güey Eso es lo que están haciendo Llevan un chingo Ahí en la sierra, güey Cogiendo a lo loco, güey ¿Aquí en México? No, esto es en Mansilla de la Sierra Creo que es Europa, güey Mira, te voy a mentir Si te digo que es España Pero creo que es España, güey Estoy casi seguro, güey Se me fue ahí Este, buscar Un poquito más Necesito saber Porque mañana Tengo que comprar Unos boletos de avión Para ir a investigar algo Y necesito saber Dónde está exactamente No, güey Pues a ver Vamos a googlearlo, ¿no? Mansilla de la Sierra Tenemos tecnología Pero bueno Está esta familia, güey Que se dedica a Pues son nudistas, güey La chingada No te dedicas a ser nudista Eres nudista Güey, y luego El rollo es de que son este No, ese güey es bien dedicado A no traer ropa Si tienes OnlyFans Ahí sí, güey Pero eso es diferente O sea, pero No sé Es súper dedicado, güey Jamás Jamás ha tocado Un pedazo de tela A su cuerpo Es más Sí, España Es un pueblito en España Sí, bueno Este Pues el rollo es de que Están teniendo prácticas De sexo al aire libre Y hay morrillos, güey Hay niños Y las autoridades Este Ah, pues como que No están tan chidos No hay morrillos Hay chavales Chavales Sí, bueno Hay chavales Este Hay críos Hay críos Y hay un chico de esperma Así como polen O sea, ya las alergias Te embarazan Un estornudo Que quiero que los que no Estreptococos Estreptomeco Que perdón si les río en esto Pero cuando te alergia Es porque un árbol Te aventó su esperma En tu cara Estás respirando Mecos de árbol Bueno, pues resulta Que estos güeyes Las autoridades Están queriendo La guardia civil Específicamente Están tratando De desalojarlos Porque ya han violado Varias Reglas Ah, reglas Cuidado con esas pausas Sí, sí, güey Güey, güey Le puse una rayeta, güey Ya han violado Leyes Hiciste un crusty Les voy a chupar La sangre La sangre Sí, güey Pues este El rollo es de que Han hecho fogatas, güey No, ¿cómo se les ocurre, güey? Está prohibido, güey Porque pues pueden causar Un incendio forestal, ¿no? Ajá Sobre todo si no se rasuran Sí, güey Porque si son esos de los 70 Obviamente no se rasuran, güey Güey, un chingo de pelo quemado Y luego este Acampan en zonas No designadas Para la locación esta, güey Porque creo que estaría protegida Y todo el pedo Y pues están violando También este Reglas de COVID, güey Al momento de estar tan cerca Unos de otros Tiene el pinche bosque Y pues tienen sexo Cogiendo con cubrebocas Sin condón Pero con cubrebocas Sí, güey Bueno, pues la Guardia Civil Los quiere desalojar, güey Están así Acá, güey De los vamos a sacar A la verga de ahí ¿Qué tan chingón No, la verga ya está afuera Hay varias ¿Qué tan chingón Debes de estar como país, güey? O sea, has de tener resuelta Ya la fusión nuclear La economía Y todo Para que la Guardia Nacional Se esté preocupando Por unos güeyes encuerados Que están teniendo sexo En el bosque Me gusta tu manera Tan optimista de pensar Pero en realidad es que Se les hace más pelada Resolver eso Y dicen Ah, vámonos de poco en poco Y luego eventualmente Resolvemos el cagadero Toda la vida Como si estuvimos Cogiendo en el bosque En el aire libre Andando encuerados, güey Ahora resulta que Necesitan Pero bueno Bueno, esta zona, güey Está a tres kilómetros A pie De donde O sea, has de cuenta Que llegas a un lugar Esta zona es tu carro Y son tres kilómetros A pie A pie Y descalzo Y sin ropa, güey Tenemos que investigar Ajá Y se supone que estos güeyes Cogen por fases lunares, güey Yes Como debe ser, güey Pues sí Yo no entiendo eso De las fases lunares, güey No, es el para No, es el para Si es cuarto menguante Pues saca como chivito, güey No, saca Si es llena Pues Pues ok Ajá Si es llena Pues ya cámbialo Cuando es llena Haces las puras posiciones Del túnel a Tijuana Ajá Se está bien cabrón Con lactancia ya incluida, güey Ajá Pero este ¿No será para seguir Los ciclos de menstruación? Pues yo creo No, no tengo idea, güey Pero el rollo es de que Pues la Guardia Nacional Teme un chingo Por la seguridad de los niños Porque hay niños, güey O sea, sí hay bastantes niños Que la neta Pues para ellos Ha de ser normal Así que hasta Como siempre ha sido A lo mejor hasta los mandan a dormir Y luego ya cogen, ¿no? O sea Ajá O sea, estamos asumiendo O tendríamos que asumir Ajá Que sale el niño así de que Papá, mira, me encontré un sapo Y está ahí Haciendo el túnel de Tijuana Sí, sí, joven Con la mamá Qué bonito Deja los lamos Ay, los chupan Pero este Pues la Guardia Nacional, güey Dijo, pues si son como hippies Puedo haber drogas Encontraron cero drogas, güey No, no Más que una Que no es droga Pero sí lo es Comino Viagra ¡Ah! Ellos se denominan Es que, o sea Cuando esta madre está menguante Tú quieres que esté creciente, güey Tienes que arreglarlo De alguna forma Adiós del Leconberry, güey Ven Sí Se levanta su condena Sí, güey Con ayuda Por ahorita Con ayuda Sí, güey, pues este Estos güeyes se denominan Que son anticonsumistas Pero pues andan ahí Comprando un chingo de Viagra ¿No? O sea Para aguantar las rondas Pero eso es para cubrir Una necesidad muy específica Pues sí Este Esta nota la mandó Andrea Nathalie Fue la única que apunte Gracias, Andrea Eh, vámonos a Ok Otra vez a Inglaterra, güey Está medio fuerte zona, güey Está un poquito agresiva Pero pues Es de un caso en Inglaterra De hace un año Que apenas le están dando Como seguimiento A las autoridades En donde un joven De 19 años Mató a dos hermanas Como parte de un pacto Con un ser sobrenatural Para ganar la lotería, güey What the fuck What Sí Así es Este O sea, quería dinero Y un ser sobrenatural Lo contactó Le dijo Ah, yo te hago Que te ganes la lotería No, él como que Hace un pacto Él más bien habló Con un ser sobrenatural Para ganarse Ajá Para ganar el pacto Claro, porque también Eso tiene sentido Quería un avión Presidencial, güey Lo va a rifar Lo va a rifar Sí Entonces tenía que Ah, ese Como está pasando En un país en específico Tienes que adaptarte A las prácticas De ese país Sí Cuánta gente Habrá hecho brujería Madre Para ganarse El avión Güey No mames Pues sí Pues resulta Que el joven Reveló Que según el pacto Que hizo Con este En esta entidad Era matar Seis mujeres Cada seis meses What the fuck, güey Con la protección De que nunca lo fueran A cachar De que nunca lo fueran A O sea, él se comprometía A matar, güey Ajá Pero El ser sobrenatural Se comprometía Que jamás lo iban a torcer Haciendo un acto De estos Esto es importante Eso lo inventó él Claro, güey O sea, ese güey Nada más quería matar Él mismo Él se llama Daniel Hussein, mamón Ajá Hussein Hussein Y Las hermanas Que asesinó Se llaman Este Pinche letra culera Que tengo, güey Vivan Henry De 46 años Y Nicole Smallman De 27 No mames Pero o sea, este pendejo Nomás se hizo feminicida Porque quería Ganarse la lotería, güey Así es Y era feminicida Ajá Se inventó toda una mitología Para justificarse Esa Donde se inventó Que un demonio Lo iba a proteger Y le iba a dar cosas Para hacer Lo que ya tenía mal En su pinche cabeza Sí, amor Pues esto pasó En el noreste De Londres En un Mira Ahí dice que La locación, güey Pero yo me imagino Que debe ser como un barecito O algo por el estilo Ajá Pero estaba muy cerca De un parque Porque ahí fueron Asesinadas ellas Resulta que El 6 de junio del 2020 Cumplía años Este Está Nikos No Bebound Henry Cumplía 46 años, güey Y este Estaban tirando party, güey Con sus compas Y luego los compas Les dicen así Como que Oigan, nosotros ya nos vamos Y las morras acá de No, pues nosotros quedamos Otro ratito Váyanse, no hay pedo Pero entonces Pasa el día, güey Y estas morras No mandan los mensajitos De que llegaron bien A sus casas Imagínate que culeros Hacen sentir ellos también Sí, sí, mon De que se fueron, güey Sí, la culpa de estar Cabrona Que no es culpa de ellos Pero de todos modos No, no, no Pero te sientes culpable Yo pues siempre es el Avisa que llegaste Cualquier persona No me importa Si estuvo en mi casa Y se tiene que ir manejando Pero eso es porque No quieres ser la última persona Que lo vio vivo, güey O sea, es más pronto Dejerte tú Es un alabar Es mi coartada No, creo que Creo que sí nos preocupamos No, yo siempre Sí, toda la vida Por ejemplo Cuando salíamos en amigos Siempre era Antes de celulares A la mañana Si puedes Nomás marca Nomás para hacer Que estás vivo Aunque no te conteste Cuando te despiertas Al siguiente día Y ves que ya llegó Ah, chingón, güey Qué bueno que regresó bien Y de hecho Tengo un primo, güey Que es de fuera De aquí de Ciudad Juárez Y a él se le hacía muy raro Cuando nos despedimos Aquí en Juárez Decimos Chido, güey, cuídate Es que el tercer mundo duele Pero dice el güey Es que a mí se me hacen raro, güey Que sigan, que se cuiden Y nos Pues es que aquí es Juárez, güey No mames Tenemos que cuidarnos Pero pues este Resulta que Los amigos, güey Se les hace raro Entonces van y buscan al parque Pues a ver si no se quedan Hay jetonas, güey O algo así por el estilo Y este Resulta que un güey De repente se encuentra Unos lentes De una de las chavas Y cuando levanta la mirada, güey Está Este Un cuchillo Y luego el cuerpo De las dos muchachas Hussein Las mató Este Con repetidas apuñaladas, güey O sea, no Viene el número de cuantas Pero sí, las apuñaló El rollo, güey Es de cuando lo agarran, güey El vato empieza a negar todo No, yo no fui Yo no fui Pero, güey El pendejo, güey Está bien pendejo Porque había comprado Cuchillos en la tienda, güey El pendejo está bien pendejo Me gustó Sí, güey Había comprado cuchillos Entonces había registros De que había comprado armas, güey Y luego aparte El vato fue a un hospital Porque se cortó Con un cuchillo en la mano, güey De que seguramente Es súper común Lo que pasa es que Se llena de sangre Y se hace súper No tienes idea Lo difícil que es Agarrar un cuchillo Cuando tienes las manos Llenas de sangre, güey Es un lubricante Cabrón Sorte, güey Entonces te vas a resbalar O pega en el hueso Y pega en el hueso Se te resbala la mano Porque está llena de sangre Y es cuando te cortas Y te cortas Ajá Pues les digo Quiero ir al hospital No sé por qué Chingosa es eso Porque es un pendejo Pues sí Ah, no, yo no Creí que porque fue al hospital Este Y pues el rollo, güey Lo más extraño de todo esto Es que cuando empiezan los juzgados El vato empieza a negar todo No, yo no fui Este Yo estaba entalado Empieza a inventarse coartadas, güey Y los policías Descubren un documento Firmado con sangre de este güey Que traigo la imagen aquí, amigos Para que si no lo están viendo Obviamente Lo pueden checar en En el Instagram Se fijan Trae aquí una serie de Este Como de detalles Él es el asesino, güey What the fuck, güey Qué imbécil Qué locos Cree que es Y luego el ¿Qué? ¿Cómo dice King qué? Lucifugo rojo Güey Es Lucifugero focal Es el de Josué, güey Y no le firmó el documento, güey No, no, se lo firmó Nada más él Él lo firmó con sangre Si te das cuenta Está con tinta roja Mira, compadre Siento decirte que legalmente Este documento no va a funcionar En el infierno Porque no falta la firma Y no viene la fecha Inbécil Y aparte Pero lo mejor es que Él le firmó así Nada más con sangre Sí, ya va a Josué Sí, güey Y aparte tienes que anexar Una foto de tu De tu credencial de lector Bueno En tu ID Una identificación Una ID Que es que Todo el documento en sangre No mames, güey Qué amateur Ya hicimos un tutorial, güey De cómo se hacen Los pactos, güey Con los demonios Hicimos uno en vivo Ajá Y todos sabemos Que necesitamos un DVD, güey Para hacer Ajá Ahí no hay círculos, güey Perfectos Ahí son Un chingo de pendejadas Que escribió este, güey No, no mames Ve, güey Está A ver si este Quieren traducir algo Por ahí, güey Pero Sacrifice only women Ajá Para el gran rey Lucifugero focal Hacer un mínimo De seis sacrificios Cada seis meses Mientras esté libre Y físicamente capaz Ajá Sacrificarse Solo mujeres Construir un templo para ti Hacer todo lo que prometí Ah, se me olvidó mencionar Eso del templo, güey Tenía que construir un templo Ah, sí Esas son las cosas Y luego Eso es lo que le va a dar a él Y dice Para mí Por mí Si ganar el Mega Millions Super Jackpot Recibir Recompensas Fructíferas En retorno Para los sacrificios futuros Que te haga Las recompensas Pueden consistir De riqueza y poder Nunca ser sospechoso De ninguno De los crímenes Para la policía Y tampoco Que la policía Jamás sabrá Algunos de los crímenes Que he cometido Y que cometeré Y ese es el contrato ¿Sí, man? Y fracasó Y ya lo que lo firma él, ¿no? Así con su pinche firmita Con sangre, güey Tiene letra de niño De seis años No, esto está de la verga, güey Está de la verga, güey Qué feo, güey Qué feo estuvo eso, eh Y este Para aligerar las cosas, güey También traje un bonito video Que me compartió José Antonio Badía, güey De ¿A dónde vamos ahora? A Hawái, mamón Hawái Aloha Aloha es hola Y adiós ¿Sabías? ¿Cómo, cómo, cómo? Aloha es hola y adiós Sí Ah, órale Entonces pues Pero dependiendo de Aloha Aloha Ok De ahí salió la canción De Hello Good Bad Y los Beatles Estaban confundidos Si te creo Pero pues este es un video Muy bonito De que ¿Qué es eso que está en Hawái? ¿No? ¿Son aves? ¿Qué son? A la gente que nos está escuchando Pues después se meten a ver el video en YouTube En este video Pero ahorita se los describimos Después de que salgan también Ajá Sígueme diciendo que esos son luciérnagas Güey Si esto está Son luciérnagas que se quedaron pegadas ahí arriba No mames Eso dice Timón Güey Yo lo puse porque se me hizo hermoso Güey Así el Ahí van más Se me hace hermoso Güey Así el cielo todo estrellado Güey Y luego las lucecitas Los ovnis Pero entonces empiezan Parecen como un par Güey Unas seis Luciérnagas Pero de dos en dos Llegan como Veinte Y luego se van a un lado Y los se alinean en una fila Y se van todos juntos Siguiendose A una distancia Se ve lejos La velocidad Güey Están presentando para las Olimpiadas De las luciérnagas Es bien sabido Un volado sincronizado Todos con espido Güey Qué chico Y este Pues eso fue Güey Pues esos videos Esto es lo que Estados Unidos Ahorita está diciendo Sí, esas madres No sabemos qué son Si existen No sabemos qué son Se ve muy bonito, ¿no? La neta sí dije Ay, güey, qué bonito Sí Pero pues bueno Vámonos a nuestro estado Chihuahua ¿Qué? ¿Le está grande? Ahora qué hicimos ¿Qué hicimos? Cuéntame, compadre Dice Dani Que ella es Colima, güey Que yo soy Chihuahua, güey Así en los estados Pero bueno Creo que eso tiene más sentido Para ti y para ella Que para nosotros Porque esta chiquita ella Yo estoy todo gordo, güey Acá grande Ah, ok Ah, ok Ajá, bueno, ya Esa es la verdad Ella es la Ciudad de México También Tú eres de Estados Unidos Ajá O sea, te acaban de mandar La verdad Tú eres Atlántica Pues sí, güey Es un continente Estamos grifos Estamos enamorados, güey No mames Déjanos disfrutar, güey Pues bueno Estamos en Chihuahua ¿Se acuerdan? Que hace poquito En unos tres, cuatro programas Hablamos del caníbal De Chihuahua, güey Sí Este asesino que fue detenido El 26 de junio del 95 Por admitir crímenes Este De asesinato Contra dos infantes Y aparte canibalismo ¿No? Ajá También No sé si se acuerdan Que hablamos De que una de sus primeras víctimas Fue una mujer Que asaltó una gasolinera Ajá Bueno, de hecho Quería asaltar al esposo, güey Pero ya leí bien ese rollo Ha venido un poquito más explicado En esta nota, güey Y dice que este güey Quería asaltar al güey Que estaba despachando gasolina Y decidió Pues empezar con la señora Que estaba descansando En el carro de este güey Ok La iba a cuchillar, güey Pero creo que se despertó Así como que Ah, cabrón Y pues mejor le dio un cuetazo Entonces este Eh Cuetazo para los que no son de México Él le disparó Sí, le disparó Eh Resulta, güey Que le hacen una entrevista En el juicio del 97 Que le hicieron Y el vato Eh Le dicen que Por qué hizo Esos asesinatos Y él dice que Porque Eh Él no los hizo Dice Yo no los hice Bueno, sí los hice Pero más bien Alguien me dijo que los hiciera Ah, ya cambió esa Ah El diablo me hizo Ah Ya cambió Ajá Y le pregunta El entrevistado La persona que le está Le está cuestionando Que quién fue Calderón Le echa la culpa A Joe Joe ¿Cuál? No, Joel Le echa la culpa a Joel, güey Este Y esta persona le pregunta ¿Y desde cuándo conoces a Joel? Desde que tengo cuatro años ¿Te lo imaginas, Simón? O sea, es mi compa imaginario Acá prácticamente le dice Eh Le pregunta que por qué hizo Esos actos de canibalismo Y asesinatos Y el güey dice Es que acabo de ver una película Los El silencio y los inocentes Entonces Le pregunta a esta persona ¿Y en qué año la viste? En el 98 Y le digo Ah, pues arre no, güey Eh Está bien ¿Y alguna vez Te has arrepentido de estos Asesinatos? Y el güey dice Que no Dice, no, güey De hecho a veces sueño Con los homicidios que he hecho Y me da una paz muy cabrona O sea, me siento muy bien Al haberlos hecho Y empieza a relatar Un asesinato que hizo De un niño Que era periodoquerillo Periodiquero Ajá Vendía periódicos en las esquinas Y chicles, güey Entonces este güey Se fue haciendo como que su compita Así gradualmente Lo Este Subió a su A su carro, güey Se lo llevó a una zona Pues despoblada Lo mató Se lo Le comió ahí unos cachillos Y lo enterró Y le puso unas piedras encima Al Al mono Ajá Al niño, ¿no? Eh El güey Le preguntan que Que por qué chingados No les dice dónde está Y él dice Es que no tengo necesidad De decirles Yo no les quiero decir Este, dónde están Lo que sí Es que les voy a decir Por año Tres cuerpos De los que he estado matando A lo largo de Güey, ¿cuántos lleva? Lleva un chingo, güey El vato asegura Que lleva más de 50 O sea No hay que creerle Estos güeyes Ajá Nada En ese sentido Pero Para ser México Y todo Como el que acaban de agarrar Deben de ser más De los que ahorita sabemos Ajá Pues el rollo es de que Eh Le dice El entrevistador Así como que Oye, güey ¿Por qué este No nos quieres decir Y por qué vas a revelar Tres cuerpos cada año? Y el güey dice Que porque así Joel Lo quiere Es que sí lo quiere Joel, güey Cabrón, qué pedo Y este Resulta, güey Que ya el último Este vato le dice así como Que oye, güey ¿Qué onda? Este Si estuvieras libre Seguirías matando Y el güey Por supuesto, claro Por supuesto Que seguiría matando, güey Porque lo disfruto Me gusta la carne humana Y porque Joel Si me lo pide Joel Yo lo voy a hacer Porque Joel y yo Somos muy buenos amigos No, ese güey es el simp De Joel y no se ha dado cuenta Sí, tiene como esquizofrenia De hecho, están Estaba diciendo Ya el periódico Que tiene esquizofrenia Esquizofrenia Y personalidad múltiple No ¿Quién sabe? No creo Digo, no soy experto Pero He visto muchos de esos casos De asesinos en serie Es rarísimo Que alguien tenga Personalidad múltiple Rarísisísimo Y que hasta ahorita Lo estén viendo Y no haya una video Otra donde está raro Sí, está muy raro, güey Esto suena más A una asesino en serie Como todos Como Berkowitz Que dijo que el perro De los vecinos Y este tipo Ya acostan en la cárcel Empiezan a inventarse cosas Sí, güey Habría que hablar más con él Está en Chihuahua No, él está En la penitenciaría De Morelos, güey Está en Morelos Ajá Allá está cumpliendo su condena Que de hecho Están tratando De traerlo para acá Chihuahua, güey Para poder ir yo A tirar Mindhunter Si no, vamos a Morelos, güey Para eso es Packet, güey Sí, entonces vamos A acercarlo a Badia Para que Badia Haga Mindhunter Sí Y vea si es Porque él sabe Qué pedo Porque No ha estudiado Pero ha leído un chingo Ya me está teniendo Más sentido que Ese güey Hable con Joel La que tú crees Que vas a resolver Algo tipo Mindhunter Ah, yo sí te creo, güey Gracias, güey Tú vas a llevar, güey Tú vas a estar afuera Con donas y café Yo no quiero estar, güey Sí, tú vas a estar afuera En el carro Así con donas y café Y luego va a salir Todo pinche madreado De la cabeza Por lo que acabo de escuchar, güey Y tú eres el vato Que me dice así que ¿Qué te pasó, güey? Y yo te voy a decir Ahorita no, güey Y luego nos tenemos que ir Al motel ese Porque tienes que ir Un motel Sí, güey Fumala esta pipadona, güey Sí, lo ha olvidado Fumamos todo Pero si te cuento Qué pedo, güey Y luego en eso Hay otro asesinato Y entonces nos agarraron A los dos Porque acabamos de entrevistar A alguien Y empezamos a resolver Un crimen, güey Verga ¿Ves? Vente preparando Eso va a pasar Hay que escribir una película, güey No mames Ya es tiempo De que leyendas legendarias Escriban una película Pero bueno Güey ¿Cómo chingan, güey? Neta, güey Con sus pinches notas Del hombre lobo, güey Neta, güey Y luego ¿Por qué empiezan, güey? Con ese pedo de Yo sé que ya te la han mandado Un chingo Pero ahí va Güey, si ya sabes Que me la han mandado Un chingo ¿Por qué, güey? Lo haces Gracias, güey Gracias Pero ahí está Sucesos Arroba sin contexto Sucesos Arroba sin contexto Punto com Ahí es el correo oficial, güey Porfa, güey Déjenme disfrutar Mi Instagram Lo poquito que puedo, güey Dios, ese pinche Hombre lobo, güey Ese hombre lobo, güey Ya saben, ¿no? La gente que no Hombre lobo Chupacabras El monstruo Que no sé Donde chingados sacaron Que era un hombre lobo Digo, un chupacabras Esa parte no la entendí Porque dijeron que era un chupacabras Una nota que a mí me mandaron La nota de periódico Que decía que era un chupacabras Pero cuenta primero Bueno, el contexto es De que se estuvo viralizando Un video y unas fotos De aparentemente Un hombre lobo, güey Este Tirado En el suelo, ¿no? Así Imagínense Es el tipo de hombre lobo De inframundo Un poquito más fit Entonces en el video Está tirado uno de esos Muerto O sea, tiene sangre en la nariz Y todo Y alguien lo está grabando Está como en una Parece que es una carretera O sea, está sobre asfalto Sí Entonces de ahí A mí la primera que me llegó Decía que un trailero Lo atropelló En Argentina Sí, en Argentina En Argentina lo atropellaron, güey Y cuando me preguntaron Le dije No, pues se va a tener Defensa de plata Ese camión, güey Para matar a un hombre No, pero nada más Por ser de Argentina Y a lo mejor era Derrido de la plata, güey Del River Plate No tienen plata Pero es simbólico, güey El pedo Sí, güey Y luego en otro me llegó Que otra nota Decía que era el chupacabras Sí Otra nota Decía que no sé dónde Lo mataron Aquí en México Lo balasearon, güey En México A mí le mandaron Que lo balasearon En los otates A mí me dijeron Que lo balasearon En Culiacán, güey Ajá, güey Obviamente Claro Ajá, lo que lo agarraron Acuetados, güey Ahí estaba tirado, güey Pues, este Resulta que pues Todas estas teorías Son fakes, güey Es falso ¿Qué? ¿Qué? O sea, neta creen Nomás Si verdaderamente Hubiera esa evidencia Un licántropo ¿Qué? Que biólogos Universidades Gente se diría No mames Acabas de encontrar Una nueva especie Ajá Entonces, cuando Cuando No encuentras Esa gente Que va y se emociona Lo más probable es ¿Cómo lo hicieron? Es lo que se deben de preguntar Porque es fake Es como Si te encuentras Un Bigfoot muerto La neta Todo el mundo Si te hubieran Un Bigfoot en esa jaula Ya todo El mundo Estaría hablando de eso Ajá Exacto, güey Entonces, pues Resulta que no, güey O sea Este Hombre lobo O este Críptido Pues fue hecho En el 2020 En Arizona Por el artista Les gusta que las digan Licántropos, por favor Licántropos Perdón Que fue creado por Joseph Rob Kowalski Que es un artista visual Es escultor Sí, güey Vean su Instagram Está pasado de verga, güey Está bien chingón Tiene uno con un güey Así como Todo maderado por radiación Y con un güey Así adentro, ¿ah? Acá Está bien chingón Así es el malo De las tortugas ninja, güey Crank Crank Este Pues ya, güey Así se termina este La saga La saga del hombre lobo, güey Del chupa hombres Lobo El chupa El chupa lobos El cantropo Y este Mandan sus historias A sucesos Arrobas en contexto Este Punto com, por favor, güey Ya Y claro Que queremos creer Pero cuando está ahí Enfrente Tiene esa Cosa tan viral Y tan así Dices Hay que cuestionarlo Primero ¿Sabes cuál es mi pedo, güey? O sea, siento que falta Una representación más amplia En este pedo Por ejemplo Yo cuando veo Cualquier película o algo, güey Y veo puro güey guapo y mamado No me siento representado Entonces a lo que voy Es de que debe haber un pinche Hombre lobo O un licántropo, güey Que no está así de mamado Y que es el pinche Es el contador De los hombres lobo, güey Que tiene la misma complexión Que yo Nada más está Bien pinche peludo ¿Qué estás diciéndolo, Lolo Hemsworth? Te entiendo Ajá Y cómo se sienten Todos esos licántropos Que no están representados En el entretenimiento mainstream, güey Ajá Falta diversidad ¿Cuántos triga, güey? Cuánto vampir Que tiene Que es todo el geek Sí, con esos Está guapo, güey Exacto, güey Que no tienen Esos estándares de belleza Este Paranormales Inalcanzables, güey Quiero jugar PlayStation, güey ¿Quieres ir a un antro A pelearnos contra Play del cazavampir? La neta no, güey No, no mames, güey Estoy armando Mi set de Lego De tres mil piezas Del Mirellium Falcon Déjame en paz, por favor Yo mi inmortalidad La voy a usar Para leer Y armar Legos de Star Wars Déjame en paz Sí, güey Hace falta más Más representación Tenemos que hacer eso Sí, güey Estoy de acuerdo Pero pues Vámonos a Singapur, güey Donde una mujer Que se llama Humaira Ella todas las noches, güey Regresando el jale Pues como lo deberíamos hacer Todas las personas Sale a hacer ejercicio, güey En la noche Sale a correr a un parque Pues ahí en Singapur Y resulta que en este parque, güey Vaya corriendo Y es un parque Que tiene una zona pantanosa Entonces va corriendo Y cuando llega a la zona pantanosa Se percata De que hay una mujer Sentada en una de las bancas Que dan al pantano, güey Ajá Entonces dice Ah, cabrón ¿Qué pedo con esto, güey? ¿No? Está medio... Oh, traes... Traes... Pero resulta que La morra así como de que Güey, ¿qué es esto? Entonces toma una foto La sube a su Facebook Y empieza a decir así De que, güey, qué miedo Con esta persona, ¿no? Este... Sí, me asustó Ajá Estoy aquí corriendo En la madrugada, güey Y pues vean qué rollo, ¿no? Y pues miren Esta es la foto De esa persona A ver, ahí va Pero no se ve como el pelo Se ve el cabello Ajá No se ven las piernas Pero no sé si es por el ángulo De que están tapadas Por las patas Por estas patas Ajá Pero resulta que Cuando la sube a Facebook Un chingo de gente Le empieza a decir Oye, güey, pero no tiene piernas Ajá Entonces está de blanco Y que tiene gente Que no tiene piernas Sí, pero no creo que ya Se arrastra Sí, chiquentelo Luego, güey Entonces, este Se ve acá como que Bien fijada la gente, güey Sí, güey El rollo es que Ya en Singapur, güey A ver si tú sabes esto, Joe Hola, tiene cruzadas Tiene cruzadas Piernas del pichi Fantasma, güey Te valga verga Que está haciendo el fantasma Está haciendo yoga, güey Yoga nocturno, güey Pobre espectro Paranormal O sea, pinches O sea, llegan a contar Las dos extremidades, güey O sea, pinche gente El rollo es de que Ahí en esa zona Hay una historia de folclor De uno Una es como Especie de vampiros Mujeres Que se llaman Las pontianks Pontianks Ajá Que pues Mucha gente le empezó a decir Güey, son las pontianks Güey, ahí se aparecen Y que la chingada Sí, son como Tipo llorona Diagonal vampira Ajá Cabrón Sí, mon Y pues esa es la foto, güey, ¿no? Que sí está bien borrosa, güey Pero que causó un chingo De estragos Allá en Singapur, güey Porque pues Qué pedo, güey Ahí está Mira, ya se ve el pantano Al fondo, güey Así Así que Aquí tenemos que Los estándares de belleza Para los espectros Y fantasmas Están saliendo de la mano, güey Sí, mon O sea, ahora quieren Que todo el mundo tenga piernas Sí, tiene que tener piernas Ajá Estaba flotando muy alto No se le ve la cara, güey Ajá Los ojos tan rojos Sí, mon Pues sí, ahí está, ¿no? Están usando filtros de Instagram Para las fotos Sí está creepy Si hay alguien ahí Ajá Si hay alguien ahí Sí, ella Acá dice que Sí, por el blanco Güey, lo más pendejo Es de que ya No sé si habrá sido La traducción que utilicé Pero Sí decía acá de que Es que es real Porque no había gente alrededor ¿Cómo qué? Había una mujer Tal vez Ahí está Ajá Sí, mon O sea, de que hay alguien Me hubiera gustado más Que la gente le dijera Ah, yo he visto Ajá Que ahí se aparece algo Esa misma persona En esa banca Y está raro Pero el mundo no siempre Lo padre es que No salen a correr todos Ahí en Singapore No, pero lo chido es que Esto se puede comprobar Nomás yendo a la misma hora Y ver si un día está ahí Y le dices Ey, buenas noches ¿Dónde están tus piernas? Ajá Ajá Y si está descalzo Es fantasma Es revisión de rutina ¿Dónde están sus piernas? Uy, es tele libre de marihuana Ajá Acuérdense que los tenis No se hacen fantasmas, güey No se hacen extoplasma Entonces traen piecitos Aunque No, eso no es cierto Güey, vamos a aligerar este pedo Antes de De cerrar No, pues todavía falta algo Pero Este Vámonos a Massachusetts, güey Pero esto está bonito Está cura No está bonito, está cura Eh, pues un buzo Que se llama Michael Packard Eh, se dedica A limpiar trampas de langosta O sea, ya es que son así Como el crustáceo cascarudo, güey Ajá De hecho, el crustáceo cascarudo De bobo de esponja Es una trampa de langosta Ajá, ajá Entonces este güey Este ¿Sabes que la langosta Era la comida de los pobres? Sí, güey De hecho, la utilizaban Para las cárceles Las cárceles Porque era una plaga El mole también Pero ahí está Puyol, güey O sea A la gente rica Le mama, güey O sea, hacer pasatiempos Es de no solo te vamos a dejar Sin comida Nos vamos a comer la tuya La vamos a cobrar bien cara, güey Y no le puedes poner limón A la verga Y le vamos a cambiar de nombre, güey Pues este güey Se levantó un viernes, güey Y dijo, pues a jalar, ¿no? Que pinche Se me hizo un jale chido, güey ¿No? Así como que Ey, es viernes Tengo que ir a revisar Las trampas de langosta Y te vas a bucear, ¿no? Se me hizo hoy un verga ese jale, güey Que pues me imagino Que para la gente Que vive en costa Y en playa Pues no Nada Impresionante Es exótico, güey Para nosotros sí Porque estamos rodeados de tierra, güey Sí, aquí llueve, güey Y caí primero Una pinche polvanera, güey Y luego ya Luego llueve Y luego estamos empanizados Sí, empanizados La última vez que fui a A sumergirme por langostas Eran camarones Y era por la cruda Y era un cóctel Ajá Sí, güey Este, langostinos, ¿no? De los que se acabaron Las personas que venían de fuera Pero bueno Eh, se encontró una Sí, sí, espérate Perdón, pero sí Es que había un chorro de langostinos En Juárez En los canales Ajá Y luego la gente de Veracruz Pues Juárez siempre ha sido Un lugar de migrantes Ajá Descubrieron que habían Y se los acabaron Se los acabaron Porque los de Juárez No sabíamos qué pedo, güey Ah, mira, un animalito Se nos acabaron Una lacra en que nada ¿Es que el hijo de langostinos gratis? Bueno, pues este güey Está ahí nadando, güey Buceando Acá en el mar En Cape Cod Se llama Donde está andando En Massachusetts Y este De repente, güey Se encuentra una ballena Jorobada, mamá Eh Este güey Tiene 56 años, güey Pero dice tener mucha experiencia En el trabajo Que está haciendo Que lo practica Desde muy joven Y pues resulta que El vato Perturbando la paz De mi Santa madre, güey Si no dijo así, güey Sentí un empujón Y de repente Todo se puso negro Me percaté Que estaba dentro De una ballena Sentía los músculos De su boca Tratándome de De tragar What the fuck Entonces el güey Dice Yo pensé que ya Hasta aquí había llegado Mi paso por la tierra, ¿no? Empezó a contar De que Empezó a acordarse De sus hijos Que tienen 12 y 15 años Dijo No mames, mis hijos Ya va a la yverga, güey Ya me traigo una ballena Así a la yepeta, güey, ¿no? Entonces el güey Dice que de repente Ve a una pinche luz, güey Y que dijo Güey Abrió la boca, güey Y que salió a madre, güey Se me hizo raro Que dice que salió Moviendo la cabeza, güey No sé si porque Son como hebras, ¿no? Las, las Es que ahorita Leí, no leí Leí y escuché esta noticia Pero termínala Ajá Pero tienes razón Lo que está diciendo Que se te hace raro, güey Ajá Pues ya El güey dice Que fue hacia allá, güey Y que Alcanzó a salir De la ballena, mamá Y ya era un niño De verdad Pues nomás salió Con una Pierna rota Y unos raspones De ballena Raspones de ballena Simón Lo raspó La ballena, güey O sea, raspones Un duvalimba En la cola, güey Dúvalimba Hijo la ballena Y en eso No, es que Leí y todo eso Y en chinga Cuando salió la noticia Un chorro de biólogos Dijeron Ni de pedo Dijeron así No, no, no Ni de pedo, güey Si no funcionan las ballenas No se tragan cosas grandes Comen krill Comen, de hecho De lo más chiquito Que en el mar Plankton Y krill Es lo que están comiendo Y por comer su boca Y todo Y que te haya tragado Elote saliste Y como lo escribió Entonces Yo escuché que los biólogos Están diciéndole No sabemos qué te pasó Ajá Pero que una Humpack whale Así que una ballena Te ha comido Y luego te saliste Suena raro, güey Es biológicamente Y anatómicamente Muy poco probable Y imposible Y la realidad es que Era viernes, güey Se fue a un table Le dijo a su esposa Voy a ir a revisar La trampa de la ballena Así, digo De las bangostas Y así se llama Un table ¿Por qué dices ballena A su amante? ¿Qué amante? ¿Qué es este panijao? Ay, güey Porque yo estoy viendo Desde la perspectiva de la esposa, güey Que dices Pinche ballena Me lo está robando Se lo está comiendo Yo no me lo he comido Como en dos años Y pues está cabrón, güey Entonces le dijo No, no vas a creer Lo que pasó en el trabajo Fui a revisar la trampa De las bangostas Y me tragó una ballena Por eso llegué tarde Ah, sí ¿La ballena te manchó El collar de la camisa De labial o qué, pendejo? Sí, es que usar lípstica Beautiful Beautiful Bueno, pues vamos a pasar a una sección Este corte se va a ver flawless, güey Este corte en video Va a estar emocionado yo también, güey Mira, si algo sabemos es de que Manny nuestra editora siempre se rifa, güey Sí, sí, sí Ya lo va a hacer funcionar Perdón, perdón Damos un abrazo Gracias por creer nosotros Sonoro Sí, güey Ya bien llenos Los tarros Es que este Este, o sea Esta edición sí tiene como cortinillas Ajá, tiene una cortinilla No es como las otras que No es como las otras No es como que en leyendas Que grabamos nomás así en la verga Voy a refamear Ah, chingado Ey, ya tengo un chico sin ir yo, güey Bueno, sí, sí Voy cuando va alguien más, pero Aprieto un chingo, güey A ver si me enfermo No, no lo hagas, güey Ya estás Ya pasas a los 30 Y tienes un hijo, cabrón El 7 pilas, güey El 7 pilas Bueno, pues este Vamos a esta sección que se llama Debate Mesta O Debate que bate Este debate Debate que bate Este debate Mamita Papito Debate Debate Dame tu cosita Creo que debate que bate está más chido Debate que bate Ajá Sí, debate que bate Me gusta tu propuesta Dime qué hacer ¿Qué opinas tú? Esto es empírico, no sé Ok Chingón, güey Pues Un grupo de astrónomos Ha advertido los peligros de contactar Vida inteligente Fuera de la tierra Resulta que ya Este Pues Creo que el pensamiento más Recurrente Cuando pensamos en Que van a venir los aliens Es como muy pacífico, güey O por lo menos en mi Y prostático Y prostático Ajá Pero en mi caso Siempre que pienso que van a venir Siento que vienen en son de paz, güey Pero aún así me aterra, güey A mí Es que un malentendido Puede provocar algo Como lo que pasó en Mars Attacks Ajá La paloma blanca, güey Ajá Ajá ¿Y quién los mata, Elvis? ¿No? No, es este Slit Whitman Es una canción de Slit Whitman Que se llama Indian Love Call Song O sea, el primero que se chingan Es a Jack Black, güey Es el primer güey que se chingan En la tierra Pues este Hace poquito salió un artículo En el Washington Post Un artículo de opinión No tanto como científico Ni nada por el estilo Es un artículo de opinión Donde Mark Buchanan Advirtió que hacer contacto Con extraterrestres Podría ser el equivalente A lo que pasó Con los europeos Y los indígenas En América Yo tenía Y lo estaba trabajando Antes de la pandemia Pero no lo he vuelto a hacer, güey Un chiste Que me preocupaba, güey Que los aliens llegaran Y nos trataran Como los españoles Trataron a los aztecas, güey Sí, esa es la teoría Que tenemos científicos, ¿verdad? Sí, man Y este Pero si te fijas Que esa teoría Nada más es un reflejo De que ya nos estamos dando cuenta Que el colonialismo Estaba de la verga Ajá Sí, sí Ah, yep Sí, ya es un No, güey, estuvo feo Ya es Es una culpa Que se tardó cientos de años En alcanzarnos, güey Sí, sí Bueno, en España Todavía hay uno que otro Que dice que Latinoamérica Es nuestro mayor logro Pero Este Y tú, güey Sente en cuero Que te conquiste El país más ojete de Europa ¿No? Sorry, sorry Se tenía que decir, güey Se tenía que decir, güey La neta se va a amar O sea, gracias Por eso existía México Podríamos estar bailando samba O estar, este Tener una reina En nuestro billete Pero, güey Sí Pero mira, son de esas cosas Donde ya Todos Nos podemos reír De lo que pasó Sí, ya, ya, ya Y por regreso Se las vamos a cagar Yo sé que hace poquito El presidente hizo Que pidieran disculpas Pero ya, güey No las aceptamos O sea Que las acepten Los que se chingaron En fin Marc Buchanan decía Que deberíamos Demostrarnos agradecidos Al respecto Y podríamos ser, este Deberíamos Demostrarnos agradecidos Al respecto De que no han venido Ya que podrían ser Peligrosamente Este Extremadamente peligrosos Para nosotros Y no nada más Agresivamente ¿Sabes cuánto tiempo Y cuánto ¿Sabes cuántos esclavos Nos costó construir Lo que tenemos ahora? Ok Pues yo me imagino Que este güey Se va un poquito más También como en La guerra de los mundos Que los aliens Se empiezan a enfermar Por las bacterias Que hay en la tierra ¿No? Ajá A lo mejor nosotros Ellos nos enferman a nosotros Güey En este caso ¿No? Sí Se llamaba Este Pinche viruela Viruela Júpiter Te queman las patas Júpiter Pendejos No saben que se les tienen Que quemar al diablo Satúnfiles Te sale así un aro Alrededor de los genitales Güey Empiezas a limpiar Su propio campo gravitacional Y te empiezas De puros pelos públicos Dando la vuelta Los huevos Se vuelven satélites Se empiezan a girar Alrededor del tronco Uno con el otro Y te da torsión testicular Güey Ah güey No quieres Un STD espacial Ok Entonces va El punto es Este Hacer contacto Con alienígenas Sí Pero ahí va La última opinión Que es del astrónomo Que no entendí esta parte Güey ¿SETI? ¿Astrónomo SETI? No SETI es el El lugar donde están Escuchando Para aliens Ok Son siglas S-E-T-I Ah ok Son siglas Es un laboratorio Bueno pues ahí está Joe Hertz Ajá Que dice que es un peligro Imprudente Para la humanidad Del ejercer contacto Con este Con estas personas Con vida inteligente Ya que habría Ponte a pensar Lo que estamos Lo que estamos haciendo Ahorita Mandando señales Al espacio Es el equivalente A un niño de 5 años Yendo a tocar un timbre Y saliendo Que sale corriendo Simón ¿Qué pasa si abre la puerta Un pinche loco De hecho Este vato dice Que él piensa Que habría muchos crímenes Así como de guerra Que habría Mucha imposición A lo que ellos creen Así como de No güey Es que la realidad Es esto güey ¿No? Este Como los españoles Sí Y este Nos harían creer Pues en lo que ellos creen Güey Ay güey Ese era muy buen astrónomo Pero no conoce La definición de ironía Este güey ¿O qué güey? Y ya por último El astrobiólogo Douglas Bacoch Está a favor De que contactemos A los aliens O a las vías Este Alienígenas Inteligentes Ajá Porque nos perderíamos De muchas guías A favor de la sustentabilidad En la tierra Y muchas guías Sobre convivencia Universal Ok Entonces Básicamente Este Pro o en contra de Pros y contras Creo que primero Tenemos que definir eso ¿Verdad? ¿Sabes quién también Estaba en contra? ¿Quién? Stephen Hawking Sí Ah ¿En serio? Pero a mí se me parece Que es porque Stephen Hawking Tenía miedo De que si había un pedo No podía como defenderse Sí Tenía un virus ya ¿No? En su voz Sí Me van a hackear No fui yo Me hackearon Yo no le tiré Rollo a la enfermera Bueno Tú Lolo ¿Cuál es tu Tu postura Ante? No solo que existan Sino El contactar El Activamente buscar Yo sé Yo sé que todos lo hacemos Yo creo que tendríamos Que definir En la noche antes de dormir Le enseñas tu trasero al cielo A ver si con eso Atraes a los hombres Todos lo hacemos Activamente buscamos Enseñarle así lo que quieren Porque eso es lo que quieren Entonces los enseñas antes de dormir Todos hacemos eso No hay vergüenza Pero ¿Está bien? ¿Cuál es tu postura? A ver Es que ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a definir a alguien pro Y a alguien en contra? ¿O nos vamos a ir pros y contras? No yo creo que Lo interesante es que cada quien De su A lo mejor los tres estamos a favor O los tres están en contra Yo la neta Este Estoy A favor De que Se busque Establecer la comunicación Inicialmente desde aquí Ajá ¿Con AT&T o con Movistar? Mira La que Nos pague más Por patrocinar este segmento Este Recarga tu amigo Yo sí siento que Es una O sea Siento que Para el Digo Obviamente hay cosas Que todavía tenemos que resolver Aquí güey ¿No? O que tenemos que Ah Poquillas güey Poquillas Es como ¿Qué nos falta ya nomás Del 5G? Ajá Este El El Control al delete De Windows Que jale chido Y ¿Qué nos queda güey? Nos quedan Es que Es que regresen los pinches Nike De De Heaven's Gate Y con eso ya la humanidad Existe todo este argumento De que para qué Explorar el espacio Si no hemos explorado La profundidad del mar Por ejemplo ¿Por qué está Cthulhu? Pero al mismo tiempo güey La exploración espacial Es Por Como Colateralmente Nos ha traído muchos beneficios A la humanidad Hay cosas que se han descubierto A través de Desarrollos tecnológicos Para llegar a otros Ir afuera Del planeta Que nos repercuten En la vida diaria Y yo aparte Agregaría eso Que no nomás es Físico Sino mental O sea La esperanza Y como Como humanidad El salir del planeta Estar manipulando El cosmos Porque al llegar a otro planeta Ya estamos Somos la única especie Que conocemos Que ha manipulado el cosmos Y si empezamos a hacer Una granja en Marte Cambiamos el cosmos Entonces creo que Psicológicamente Y mentalmente Como especie Nos impulsa Yo sí creo que Tiene un beneficio Tratar de establecer contactos Si es que existen Estas civilizaciones Desde un inicio Este Mínimo Para que en el peor De los casos Nos apliquen un Güey Este Vamos a ir a la tierra Pero tú me caes bien Salte Mínimo para eso Güey Una historia donde Güey Yo me acuerdo Estar en un restaurante Y llegaron unos Saturninos Y dijeron Eh Denme sus celulares Y luego nos pagaron La cuenta Y hicieron Su madre Y luego se fueron Yo estuve ahí Yo estuve ahí Tenían tres ojos Sus güey Y nos pagaron Toda la cuenta Listo Y luego Un mes después Quemaron el lugar Lo vaporizaron Yo estoy a favor De que se busque Hacer contacto Yo personalmente Yo la verdad Güey Estoy Es que Yo sí estoy Complicado Porque Es que Es así como que Oye güey Como Culo No, no, no A ver Creo que sería Como cuando vas Conoces a alguien En internet Y te quedaste A ver en un lugar Con él Que no es tan Poblado Güey Así güey Así lo considero Que sería güey Para mí O sea Sería así como que Oye güey Pero verdad que viene Ese buen pedo O sea Creo que sería Ese pedo güey Si llegan a venir En mal pedo güey Es que yo sí Me pondría los vergazos Güey La neta O sea Si trataría de Pero es que aquí No es de que vienen No Aquí es nosotros Activamente tratar De hacer contacto Con ellos Ok ¿Tú estás de acuerdo En que nosotros Estemos buscando o no? Sí Pero si vienen En mal pedo Los bloqueamos Es que no Es que estás asumiendo Estás condicionando cosas Entonces no Tú estás en contra De que los busquen Porque me dan mucho Miedo güey La neta O sea El imaginarme Y más si son seres Diferentes anatómicamente A nosotros güey Me causa un putero de miedo Es lo más probable Me causa demasiado miedo güey Porque si son Igual a nosotros Y me dicen Ah güey Vengo de pinche Otra galaxia Y la madre le diría Ah güey Pues qué bueno güey O sea Piedra, papel y tijera ¿O qué? No sé güey O sea Creo que serían Sí yo estoy en contra güey Por el pedo de que No sé qué chingados Van a traer güey No estoy en buen pedo Entonces Mira Yo ando bien a gusto güey O sea Ahí con mi familia güey Fumando güey Y tranqui güey O sea Tú no quieres pedos Sí yo no quiero pedos güey Encontraste tu lugar En el universo Entonces para qué rascar Sí bueno Pero si vienen Los hijos de la verga güey Y se portan mamones Yo creo que sí Va a haber filerazos güey Aquí traigo un filero güey En el cinturón güey Soy el único Que no se lo trajo hoy ¿Verdad? Sí el técnico Lo voy a enseñar güey Ok Para que nadie Se esté pasando de verga Con el górre Están unas cebillas Que las desarbas Y son este Cuchillos Bueno navajas Eso es lo más homosexual Que han hecho en la vida Choca cuchillos Ay güey Cuando pegamos el pito En el universo estuvo chido güey Yo me la pasé bien chingón Sí, sí, es normal Es normal Entonces Borre Contra yo a favor Tú Obviamente a favor Pero Pero Mi punto de vista Es el siguiente Todos estos miedos Científicos y todo Viene para mí Del ego De uno El ser humano Es lo más vergas Y dos ¿Qué pasaría Si vienen y nos chingan? Y es así de Si nos damos cuenta Que hay inteligencia En otra parte del universo Que es que hay muchas más Entonces no somos nada güey O sea Somos un puntito azul Ahí en medio de la nada Pues es porque hemos Este decidido Definir nuestro valor Como especie En cosas muy específicas Ajá Entonces si hay otra Y aparte Creo que Si es que existen Justamente es la razón Por la que no se han comunicado Porque lo primero Que pensamos Es en como somos de culeros Nosotros Asumimos que van a ser los otros Y vamos a reaccionar Con un filero O con Porque estamos así Que Ah guau que nos van a chingar Porque nosotros nos chingamos Te acuerdas lo que le hicimos A este continente Entonces se me hace que Si hay Los otros nomás están viendo Así que Esos changos Les falta un ratillo Y luego ya descubrieron La bomba atómica ¿Sabes qué? No han terminado de cuajar Kinkis Yo siempre he dicho eso güey Que si en dado caso Me llego a topar a un alien güey Yo sería así como que Güey No tengo pedos Pero me das miedo Bye Salgo corriendo güey No corras Sí No me tienes que enseñar El trasero güey No Es lo menos Que les quiero enseñar güey No Enséñaselo Que no te dé pena Que está peludo Tú enséñaselo Ah una araña Imagínate que vergas Chuparle uno de los ojos A los grises Y todo su ojo Eso es acoso sexual José Antonio O sea obviamente Le voy a pedir permiso Ajá Y si no te lo da Pues no le chupo el ojo O sea consentimiento Le puedo agarrar su dedito Podemos platicar De que le gusta Ahora ¿Cuál sería un pro De que establezcamos contacto Así de que digan Ok Simón Aquí estamos güey Technology Yo digo ¿no? Pueden viajar Tienen el tiempo En el espacio Ok Eso es así Ajá Ese es el El pro número uno Es que cambia La historia de la humanidad Porque ya podemos Empezar a colonizar El universo Pero es que también O sea yo lo veo Güey como una O sea yo lo puedo ver También como una contra Güey Porque al momento De que este Te confrontas De una manera Tan cabrona Toda la base De la existencia Humana Va a haber pedo Yo sí creo que Sí va a haber pedo Ah sí pero eso es para los Y religiosos así Pero tú no estás pensando Güey En que con esta tecnología Que traen estos seres Tu pinche Uber Eats Va a llegar en segundos Ya va a ser inmediato Es más Yo no voy a haber comido Todavía ni sabes Que vas a pedir Y ya te lo comiste Ya no tienes hambre Es la singularidad Así se llama Es como que se me antoja Quería nuggets Pum Ya los tengo En mi panza Ya no necesito Hacer nada más Voy a hacer otra cosa Soy más productivo Estamos en la singularidad Y todo existe Ya Instantáneo Entonces nos podemos mover A cosas más importantes Como hacer maquetas Ok De tu propia casa Güey A escala De una ¿Y también te mandó Tan ese tiktok o qué? No pero yo veo Un güey que hace Maquetas Y estoy obsesionado Con ese pedo Y güey Sigan el régimen acuático Güey por favor Es que sí O sea yo sí siento Que un pro puede ser Lo que podamos aprender De ellos Una contra es De que en realidad Sean igual Lo peor de culeros Con nosotros Ajá Es que sí también Y si Para mí Esas son las dos opciones Vamos a decir Que esas son las dos opciones Para mí Vale la pena El riesgo Vale la pena El Este Llegar a tener una tecnología El nomás darte cuenta Que hay algo más Aunque sea Antes de morir Contra El Este Sentirnos tan chingones Que decir No que no nos vayan A matar Porque somos Los más chingos En el universo Y que no nos vayan A mí se va a hacer Está muy egocéntrico Yo me sentí egocéntrico Pero me da miedo O sea creo que Más que mi ego Es un poquito miedo Pero hay que darles crédito Que aprendieron a volar Yo las vi Güey Yo las vi Creciendo en pradera Nunca te aterrizaron Esas madres en la cabeza No si me ha pasado Pero les doy que tú Porque yo las veía en pradera Y nadie me creía Nadie me creía Yo les decía Cada vez volan mejor Porque empezaron De que se caían Y como que aleteaban Flotaban Y luego un día Me acuerdo perfectamente Estaba en prepa Estaba afuera Y vi una cucaracha De la banqueta Volar a la pared Y es donde dije Ya valió verga Ya aprendieron Ya las nuevas Vuelan a la pared Y luego aparte Traen una hormiga Con una bazooka Que se tira Y se agarra La cucaracha Y luego se regresa La cucaracha Sí pero anoche justo Vi una que fue Y luego hasta se paró Así toda Si hubiera sido una catarina Hubiera salido en Disney Llegó la cucaracha Se paró así En una espiga Bien bonita Que tengo De un zacate Que tiene espigas Y luego brincó De una vuelta Y se fue a otro pasta Y luego brincó A la pared Como si nada Volando Pero en la prepa Yo les decía a la gente Y nadie me creía Que estaban evolucionando Estaban aprendiendo Ahorita Badía con su pizarrón De corcho Así Chingo de líneas Y cucarachas Y todo Y la maestra Así Güey Esto es la clase De matemáticas ¿Qué tiene que ver Cucarachas Si no me vas a describir El trayecto Que están haciendo Cuando vuelan Y ya no Ya no hay grillos Hace cuantos veranos Ya no escuchan grillos Ya no hay Por el ruido Ajá Y el radiador del carro Ya no hay insectos Güey Yo de niño iba Y ahí coleccionaba insectos Ya no hay Cuando viajas en carretera Nos están muriendo El ecosistema está cambiando Todo está cambiando Bien cabrón Estamos madreando eso El punto Ajá Yo digo que vale la pena Arriesgarnos Es que siento que también está O sea Lo que dicen Los dos Tienen Como que Bueno Las dos posturas Que están en el artículo Tienen Este Son Fatalistas De un modo De cierto modo Una es Nos van a chingar Y la otra es Vienen bien chidos Vamos a ver Como nos salvan Porque nosotros Ya nos chingamos Solos Entonces es O la última esperanza O el último respiro O sea No hay de otra Hemos visto un chingo De programas de culto Aquí Para no dejarnos De aliens ¿Sabes? Me he visto Había que decías De las cucarachas Imagínate que esos güeyes Con puro Nada más con verte Te dé cáncer Y luego que la gente Diga aquí de la tierra Así Sí, 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 sí Ya te dio cáncer Ya tienes cáncer Es el peor juego De la traída La historia Se le ocurre El más cabrón Del mundo Y luego que de repente La gente de aquí En la tierra Diga No, pues la neta Lo que cura el cáncer Es los plátanos ¿No? Acá Y comes plátano Y ya no te da cáncer Y al fin Se dejan de usar Las quimioterapias Y todo esto O sea, también está chido Para desmentir Todas las mentiras Que nos estamos haciendo Entre nosotros Como humanos O sea, ese es un ejemplo Es un ejemplo Muy extraño Acabamos de perder A Borrell Y me siento Parcialmente culpable Es que hubo Un momento en el que Se iba a ir O para el bien O a la verga Y mira Ya agarro más Para la verga Es que da cáncer Pero entonces Tienes que escarbar En el hormiguero Y meterte Porque la reina De las hormigas Esas saben Qué pedo Tienen penicilina De tierra Que es otro pedo De penicilina Es que no sé Siento que Si esos güeyes vienen Nos uniríamos Más como raza Entiendo Pero nos uniríamos En contra de un enemigo Común O nos uniríamos Porque nos damos cuenta Que hay algo más grande Que nosotros Se llama Watchmen Las dos Y es lo que hizo Osemane Que es genial Que necesitamos Un enemigo común Mundial Para dejar de pelearnos Por pendejadas Como Por quién Con quién quieres tener sexo Hasta qué quieres hacer Con tu vida Pendejades Pero entonces Yo digo que Vale la pena A final de cuentas O nos une así O nos inspira más O la neta A final de cuentas Aunque hay una guerra Tipo Tenemos a Tom Cruise Todavía wey Wey Tom fucking Cruise Si estaría peleando Contra los aliens De hecho ese güey peleó Will Smith mamón Tom Cruise No pero Will Smith Will Smith knocking Un alien cabrón Que vergas Me vas a venir a decir Wey Que un verdadero Tom fucking Cruise Tom Cruise Está tan metido Con hacer sus propias acrobacias Que el güey No firmó Con guerra de los mundos Hasta que le dijeron Wey Los aliens van a ser reales Y los vas a partir Y son cienciólogos El punto es que Peor de los casos La raza humana Es resiliente Y es buena En su núcleo Y pase lo que pase Vamos a salir adelante En mi punto de vista Más fatalista De este Si esto pasa De aquí a 20 años Va a ser más interesante Que nos moramos todos Por pinche cambio climático Si Si güey Poco a poco Y ya se te inundó la casa O te moriste Vamos a hacer Venus Tarde o temprano En lugar de esto Imagínate en un spa En el espacio Con algo Con un vibrador Un vibrador En el ano En el espacio Te está vibrando Te estás Orgasmo Así todo el tiempo Te llevan un smoothie Así de la vía láctea Imagínate Vía láctea Con Oreos Porque obviamente La vía láctea Es una fila de 10 güeyes No mames ¿Te acuerdas de las paletas de la vía láctea? ¿Oreos? ¿Qué es eso? Y van a agarrar Oreos Sí Oreos Pepperoni Güey Y el Sega Genesis Es lo que los pinches Alguien va a decir Güey Pinches seres humanos Por eso Por estas tres cosas Les compartiría Mi última Este Descubrimiento De repostería De monchis ¿Qué hiciste? No mames Güey Vamos a cerrar con esto Por favor Un Campbell's Con peanut butter Güey Sabe delicioso Güey Sabe riquísimo Antes de decirte Que no mames Te voy a preguntar ¿Qué cables? El de tallarines Con pollo Chicken noodle soup Con peanut butter Pero o sea ¿Has de cuenta Que tienes tu cuchara De peanut butter? Por tu pinche culpa No nos contestan Los aliens Esas son chingaderas Yo creo que dirían No mames Borré Te vamos a cerrar Nada más ¿Le puse siracha? Que rico ¿Cómo? Siracha No, 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 no Así güey La lata Si la haces Y luego una cuchara Tienes peanut butter Le das una Lamita Y luego le das Al caldo de pollo Y fuck shit Güey Sabe delicioso Güey Neta güey ¿Será acaso Este nuevo sandía Con mostaza? Descúbranlo La próxima semana En historias del masacar Está bien rico Güey Se los juro Güey Se los juro Que está bien rico Güey Ay güey Bueno Sigan enseñándole Su trasero a la luna Por favor Uno de estos días Los aliens van a decir Yes Please Uno de estos días Los aliens van a estar Tensas Esperados que van a decir Sí güey Ya ahí Venimos en paz Mira Hasta lo apunté güey Está apuntado Lo estoy viendo De que está bien Delicioso güey Está bonito Súper delicioso güey Tiene ahí también Peanut butter Con agua de jamaica Y lo tachita Tiene como 16 cosas Con tachita que probó Antes de llegar a Campbell's Y No pues que cosas Sí Entonces los amamos Y los esperamos El próximo jueves De historias del masacar Y díganos ahí en los comentarios Si Ustedes están a favor De que lleguen los aliens O si no O si probaron La sopa Campbell's Sí güey Neta Pruebenla güey Está delicioso güey Yo lo voy a probar Lo más porque Yo probé la sandía con mostaza No está tan mal Yo la he probado No lo volvería a hacer Pero no está mal Yo no la he probado Pero lo probaré Lo que sí Yo Y esto va a sonar bien raro Mi papá de niño Me enseñó a comer Melón con pimienta O sea melón Le echas pimienta En lugar de sal Y me gustó Entonces Esto de Sandía con mostaza Por eso dije Esto no está tan raro Porque yo sé que yo soy raro Porque mi papá me enseñó Yo lo que sí le echaba antes de la sandía Era sal Ah en lugar de sal Le echas pimienta Pero al melón La sandía no El melón y la pimienta Seguían bien Perdón por todas esas recetas Ahí avísenos Y si tienen casos Extraordinarios Misteriosos Y todo Sucesos Mándenos por favor a Sucesos Arroba Sincontexto Punto com No al Instagram de Borre No al Instagram de Borre Ah neta O sea Que pedo con él Güey Neta güey Me mandaron esa nota de lobo Como unas pinches 50 veces Güey Neta Please güey Se los ruego Mándenlas ahí al correo Ahí hay un filtro Que Las va mandando así De cada La misma nota La misma nota Y si todo sale bien Mañana los abducen Nos vemos el próximo jueves De historias del massacre Bye